de la mañana y a esta hora le toca a Armando Canchaya hacer la entrevista del día. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es Mesía Guevara, miembro de la Comisión de Ética que tiene trabajo por delante y nuevo presidente y también presidente de la Comisión Ancash que tiene que llevar al señor Biesteyn a como dé lugar a declarar al Congreso. Vamos a ver qué novedades nos trae el congresista. Armando. Muy bien, Patricia, gracias. Gracias. Bueno, ya que Patricia lo mencionó congresista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo va eso del señor Biesteyn? Bueno, el señor Biesteyn es un tema que nos ha enviado una carta la semana antepasada, para ser exactos, el martes. Nosotros sesionamos los martes de 5 a 7 aproximadamente, avisamos hasta las 9 de la noche y curiosamente a eso de las 3 de la tarde nos llevó una carta enviada por él. No tuvimos tiempo para ver su carta porque se presentó en ese momento el presidente del Consejo Nacional de Magistratura, Jorge Talavera, y acabamos muy tarde. Entonces, hoy en la tarde vamos a poner a consideración esa carta que nos ha enviado. Muy interesante. Bueno, pero de todas maneras ustedes insisten en que... Bueno, el tema está de que... ¿Por qué no van a su oficina? No, es que discúlpame, ir a la oficina de alguien como un juez es ya humillar al Congreso de la República. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Congreso de la República tiene varias prerrogativas constitucionales. Podemos dar esa diferencia al presidente... ¿O Calcio, pero no tiene las mismas prerrogativas que ustedes? No, no, no tiene prerrogativas. Según la Constitución... ¿Tiene, por ejemplo, el antejuicio? No, el antejuicio sí tiene. Ah, pues... Eso sí, pero no tiene otras prerrogativas. O sea, que yo no... Si yo hago eso, estaría atentando contra la institucionalidad y la defensa del foro parlamentario. Hay que entender que un congresista es elegido por pueblo y no es designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿ustedes van a insistir en eso? Si no, ¿quieren lo traen por las fuerzas de la oreja? No tanto sí, pero sí vamos nosotros a hacer prevalecer lo que es el reglamento del Congreso y la Constitución. Ahora, lo más probable es que llegue y si lo llevan, se siente y diga, no voy a hablar. Ese es su derecho que él tiene. Y al final hemos hecho todo eso para que al final... Pero es un tema que cada quien tiene el derecho de hablar o no hablar. Por ejemplo, en este caso específico, lo que a mí me preocupa, más allá del señor Villestey, es la sala plena en su conjunto. ¿Por qué, Armando? Ellos, el año pasado, en diciembre, tomaron un acuerdo de no ir al Congreso de la República. Y ese mismo acuerdo lo ratificaron el 22 de enero de este año. Y esas actas certificadas, nosotros le estamos pidiendo al señor Víctor Ticona que nos lo dé, que nos muestre. ¿Y eso qué les permitiría...? Permitiría ver cuál ha sido el argumento, el sustento, para que ellos hayan tomado ese acuerdo. Algo que lamentablemente hasta hoy no nos dan a conocer. ¿Ese acuerdo no es válido por ustedes, señor? Para mí no es válido. ¿No tiene efecto legal, digamos? ¿Por qué? Porque un acuerdo de una sala plena está por debajo de lo que es la Constitución y por debajo de lo que es el reglamento del Congreso, que tiene fuerza orgánica. Por lo tanto, ese acuerdo, ahora que estamos acá en cámaras, a través de tu persona y Radio Programa, le pedimos públicamente al señor Ticona que nos dé esas actas certificadas de ese acuerdo. Hay otra cosa que tengo aquí como dato, que van a investigar a Luz Marina Guzmán, la integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, por ser la única representante que votó en contra de la destitución de Carlos Ramos Heredia. Hay que aclarar ahí. Nosotros en la comisión tenemos varios cuadernos. Entre ellos está el cuaderno del Ministerio Público, está el cuaderno de lo que se puede judicial y el cuaderno del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí hay una desinformación. La señora Luz Marina Guzmán ya viene siendo investigada de mucho tiempo atrás. Ah, ya. O sea que no es porque sea por el voto. Ella viene siendo investigada. ¿Y por qué está investigada? Incluso ella fue citada a la comisión. Ella estuvo inmersa en un proceso del tema de su nombramiento, de la famosa, fue acusada por firmas falsas para poder llegar al Consejo Nacional de la Magistratura. Y es ahí que nosotros... ¿Y eso tenía que ver con el caso Ancash también? Claro, el caso Ancash también, porque todo ese tema se vino envuelto en la región Ancash. Entonces, no es que por su voto contra el señor Ramos Heredia, o a favor, San Andrés, no sería. Ya parecería el colmo. Ya usted ya parecería un Torquemada. No, no. Hay que aclarar que la comisión Ancash está actuando, en este caso, con absoluta transparencia. Incluso, por ejemplo, el señor Peláez, que también está siendo investigado por nosotros. El señor Ramos Heredia, que también está investigado por nosotros. Por eso yo, cuando me preguntan a mí sobre su destitución, le digo que a mí no me alegra. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros seguimos en una comisión investigadora en la que no podemos agrandar opinión ni levantar la reserva de la investigación misma. En estos momentos, el señor Ramos Heredia sigue siendo investigado por si haya sido destituido por el Consejo Nacional. No vaya a ser que la consejera diga, mire, me van a meter en un lío solo porque no apruebe él. No, no, ella sabe. ¿Para usted qué, digamos, denota este voto? Bueno, yo no quisiera adelantar la opinión porque es un voto que, me imagino, responde a su criterio de conciencia que ella ha tomado. El voto es un voto personalísimo que ella misma debería explicarlo. En lo personal, yo no quisiera tampoco referirme a su voto para que no se malentienda de que estamos investigándolo por ella. Ella sabe por qué la estamos investigando porque incluso... Pero ella podría decirme, me están investigando ahora... Bueno, sí, ella puede decir cualquier cosa, pero yo lo estoy manifestando de que ella... ¿Usted cree que el voto puede tener relación con esto? ¿Con el caso? No, bueno... ¿Con su investigación? ¿Con su supuesta relación con...? No, nosotros... ¿Para nada? Para nada, porque ella ha sido citada a la Comisión ANCAS. Ella dio su versión en la Comisión ANCAS. Ella fue el año pasado y dio su versión, recogimos su versión, su testimonio y esa lo estamos valorando. ¿Cómo ve la designación de Rogelio Canches como presidente de la Comisión de Ética? Bueno, la Comisión de Ética ayer decidió, en su mayoría, darle la posibilidad para que él sea el presidente. Yo me astuve y yo en su momento a él le dije que no iba a apoyar a... ¿Por qué no la apoyó? Porque no consideraba de que... Hay temas que él debe de conversar incluso con la propia comisión, ¿no? ¿Por ejemplo? No, es un tema personal que yo hablé con él, ¿no? Decisiones que en su momento él tomó que yo nunca estuve de acuerdo, ¿no? Pero, digamos, ¿es un asunto, no es un asunto público, es un asunto personal? ¿Es un asunto privado en su alcance? En la esencia, en la esencia, son decisiones que él tomó cuando fue miembro de la Comisión de Ética y que él... Son votos que él emitió. Votos que él emitió. Que a usted no le parecieron. Que nunca me parecieron. Y él lo sabe. ¿Y eso hace que él no sea idóneo para el cargo? No, yo no he hecho que él no sea idóneo. O sea, me tengo que guardar la reserva de la actuación. Ahora lo que, en el futuro, yo espero que él haga una buena gestión como presidente y yo tengo la obligación de apoyar para que él haga una buena gestión. ¿Pero duda usted de que...? No dudo, pero sí tengo las reservas, digamos. Ajá. Ya, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien, congresista. Porque las reservas se da siempre y cuando... Porque no... En política a nadie se le da cheque en blanco. Entonces, es bueno que él sepa que, por lo menos en la Comisión de Ética, hay alguien que va a estar a las expectativas de su actuación. ¿Qué voto, por ejemplo, no le gustó de Rogelio Canches? Prefiero no decirlo para no abrir sus susceptibilidades y abrir otros temas que ya están enterrados. Bueno. Cierro, pero están ustedes también de... Va a presentar un libro, ¿no? Un libro de mañana. Sí, mañana presentamos un libro que se llama Rumbo a la Inclusión Digital. En este libro se recoge las diversas iniciativas legislativas que yo como congresista he impulsado. Caso ley de bandancha, caso ley de competencia de telefonía móvil, caso telemedicina, caso de la oficina digital, caso también el tema del gobierno electrónico. Y, por supuesto, algo muy importante que es el tema estatalital. Eso mañana vamos a presentar, por cuyo objetivo de estas leyes son disminuir la brecha digital. Se habla mucho de lo que es el tema de exclusión social, de inclusión social, pero hay algo muy importante que es la parte digital. Nosotros hoy estamos viviendo en la sociedad del conocimiento en la que es necesario, imperativo, de que todos los peruanos tengamos la oportunidad de poder acceder a la información y al conocimiento. Y hay millones de peruanos que no tienen esa misma oportunidad que los que vivimos en las grandes ciudades. Así mismo, también, para este libro hemos invitado a 12 personalidades del país, expertos en el tema. Por ejemplo, ha escrito en el libro el señor Cucho, de la OMP, sobre voto electrónico. Ha escrito el ex viceministro Pérez Reyes, de Telecomunicaciones, sobre la Red Nace, la Red Nacional del Estado. Y así por decir nombres que han participado en este libro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Rosita. Gracias por la invitación. Un gusto tener al congresista Mesías Guevara.